Un violento intento de robo quedó registrado por las cámaras de seguridad en General Paz y Estocolmo, en la localidad de San Espenia. Dos motochorros abordaron a una joven que también circulaba en moto para llevarse el vehículo. La joven forcejió con los delincuentes hasta que llegó un taxista que la asistió. Los delincuentes huyeron sin poder llevarse nada. Martes, martes de Flash Chat para vos. José Pepe Mujica se metió en la campaña electoral argentina y aseguró que más que Alberto Fernández, la Argentina debería elegir a Mandrake. El expresidente de Uruguay elogió al candidato del Frente para Todos, pero consideró que para salir de la crisis es necesario un mago más que un político. Pero como ha sido imposible elegir un mago, tiene un desafío muy grande. La historia demuestra que el poder de recuperación que tiene la Argentina es fantástico. Por primera vez en la historia de la aerolínea, British Airways llevó a cabo un paro de pilotos por lo que tuvo que cancelar casi todos sus vuelos en Reino Unido y afectó a más de 100.000 pasajeros. La medida de fuerza se originó por una reivindicación salarial y paralizó los 850 vuelos diarios que opera la compañía en Reino Unido, en gran parte con salida desde los aeropuertos de Heathrow y Gatwick, ambos en Londres. El cantante y rapero colombiano J Balvin se unió a la lista de famosos que usan redes sociales para hablar sobre sus trastornos psicológicos. En las últimas horas subió un video a Instagram donde confiesa sufrir de ansiedad y aconseja buscar ayuda profesional a quienes lo padezcan. Cuestiónense y pregúntense si o busquen ayuda profesional si tienen ansiedad o que eso no se le desea a nadie. No tengan miedo, peor es vivir así.